Ponte en esta situación mi hermano, imagínate que te esfuerzas tanto creando contenido de Free Fire y que después de tanto esfuerzo, de tanta dedicación, logres cumplir el objetivo que sería ser parte del programa oficial de Garena o sea un influencer de Free Fire y que tiempo después de que seas influencer y hayas llegado a la meta seas expulsado y baneado por incumplir las normas de la comunidad Bastante raro ¿verdad? Pero este es el caso de Bebecito Un ex influencer de Garena conocido principalmente por sus altas recargas de diamantes en varias de sus cuentas de Free Fire y por supuesto ayudando a su comunidad con estos diamantes y dándoles reembolsos, regalándoles bases élites y bueno muchas cosas interesantes más En este video veremos los inicios de Bebecito, como se dio a conocer y por supuesto que sucedió con sus cuentas y el motivo por el cual lo expulsaron y banearon del programa Así que mi hermano te invito a que te pongas cómodo porque este video va a estar bastante interesante Y bueno, por mi parte pues no se diga más y vamos con la intro Bebecito es un creador de contenido de 20 años de edad Que cuenta con la gran suma de más de 4 millones de seguidores en la plataforma de TikTok Y por parte de la plataforma de YouTube pues cuenta con la gran suma también de más de 500.000 suscriptores El cual empezaría a crear contenido para TikTok en octubre del 2020 Como lo muestra su primer video en la plataforma por supuesto En donde de primera impresión podemos encontrar una cuenta con más de un millón de diamantes O sea, ese TikTok tiene una cuenta con más de un millón de diamantes Comprando más de 9.950 medallas para el pase élite leyenda de Horus Desde ese primer TikTok y desde ese inicio pues Bebecito demostraría su potencial en cuestión de diamantes Todo empezó en noviembre del 2020 Cuando mi hermanito de 8 años vi yo que subía video a una plataforma Y se le iban un poquito viral Ya él no sube video, no sé por qué Pero ya él no sube, yo soy el que estoy subiendo ahora Y esta aplicación es TikTok Después que yo vi le pregunté Él me convenció para que yo también subiera video Como yo recargaba mucho y todo eso Me dice sube video en esa app y regálale cositas a los niños para que te vuelvas famoso Mi hermanito de 8 años merecía todo eso De ahí en adelante se encargaría de subir más videos de él gastando diamantes Y recargando por supuesto por montones Lo cual a la comunidad le llamó bastante la atención El ver como alguien gastaba tanto y tenía tantos diamantes Y bueno, empezaron a llegar las dudas del tema Cambiando su nombre en 2020 Pasándose a llamar como lo conocen en la actualidad Bebecito Dejando eso a un lado Debido a la atención que Bebecito recibió en aquellos tiempos Aprovechó la situación y comenzó a usar sus vistas para regalar cosas a sus seguidores Ganándoselos por completo a cada uno de ellos Y por supuesto estos recomendando a más y más personas que conozcan a Bebecito Porque ahí estaba el éxito mi hermano La comunidad había encontrado a alguien que recargaba bastante a su cuenta Y por supuesto regalaba cosas desde allí Y eso pues les encantó Me hice famoso por TikTok Porque empecé a subir videos ahí Regalándole cosas a los seguidores Mejorándole armas evolutivas Quitándole reembolsos ¿Qué más? Y comprando, ustedes saben Medallas Recargando millones de diamantes Y todo eso Debido al éxito que empezaron a tener sus vistas Apoyando a su comunidad por supuesto Y recargando por montones en la plataforma de TikTok Bebecito tuvo la genial idea de emigrar su gente y sus videos a la plataforma de YouTube Donde por supuesto saben que YouTube es la meta ideal para todo creador de contenido Y por supuesto todo el mundo quiere romperla en YouTube En cuestión de más o menos un año después de haber creado su primer TikTok Logró emigrar una gran cantidad de seguidores a YouTube Y de esta forma llegó a la meta que se necesitaba para formar parte del programa de influencers a la actualidad Que sería el total de 300.000 suscriptores dentro de YouTube para poder formar parte del FFIP Bebecito logró superar por supuesto esta meta Ya que a la actualidad de este video pues él cuenta con más de 500.000 suscriptores en su canal principal mi hermano De esta forma pues sabiendo cómo mover su gente a la plataforma roja o sea a YouTube Logró formar parte en junio del 2021 Del programa oficial de influencers de Free Fire A pesar de ser un creador de contenido que se dedicaba a ayudar a su comunidad Su forma de tener tantos diamantes en el juego nunca fueron bien vistas por la comunidad en general Incluso esta pues acusándolos de comprar diamantes de manera ilegal Y a su vez de clonar tarjetas mi hermano Y es que los comentarios eran tantos acerca de sus diamantes que él con el tiempo toma la decisión de comentar al público Que ya no va a hacer recargas de diamantes como para comprar medallas altas Simplemente va a usar los diamantes que antes gastaba en medallas Pero esta vez para regalárselo a la comunidad y que de esa forma pues la gente deje de estar dudando de sus medallas De sus diamantes de la forma en como los obtiene Y me prometí que de ahora en adelante no voy a comprar tanta medalla Y lo que voy a hacer es que voy a regalar Voy a estar regalándole cosas a ustedes Ya no voy a estar recargando tanto así como antes Si voy a tener diamantes en mi cuenta para que no se vea pobre Pero ya no voy a estar recargando tanto así como antes chicos y todo eso Porque absolutamente nadie podía descifrar el como bebecito podía gastar tanto dinero en un juego Y más aún gastarlos en medallas las cuales no le daban provecho de nada Una de las polémicas más grandes que se generó pero esta vez de manera silenciosa porque casi nadie supo Fue la compra de cuentas que él realizaba Llegando a tener hasta tres cuentas con fondos de influencer en su poder Y todas con su nombre De manera oficial mi hermano me comentaron que él compraba cuentas Solicitaba el cambio de ID Y de esa forma engañando a parte de la moderación del juego para obtener banners en tres cuentas distintas Algo que la verdad no fue bien visto por los moderadores y por Garena en general Y por supuesto algo bastante descabellado por parte de bebecito Ya que como influencer oficial de Garena Nosotros los que formamos parte del programa Podemos solicitar solamente un cambio de ID Solamente uno En caso de que perdamos nuestra cuenta Y bueno nos toque obtener otra por otros lados Para que pasen los beneficios de la cuenta perdida a la cuenta nueva En este caso bebecito lo hizo pues dos veces más de lo normal Y es por eso que en el caso de él mi hermano Logró tener tres cuentas con fondos de influencers en sus manos Y ese pues fue uno de los principales motivos por el cual fue expulsado del programa también Y es que la verdad cualquiera se vuelve loco al enterarse de esa vaina mi hermano Pasando al tema de la expulsión y por supuesto el baneo de sus tres cuentas Él comentó e incluso mostró que fue por acciones inapropiadas en su cuenta Por lo cual fue suspendida de forma permanente Me sacaron del programa de influencers y la verdad que no sé ni por qué me sacaron el programa de influencers Y cuando entro al free veo que me dice Tu cuenta ha sido suspendida por... No sé pero me dijo algo así como que mi cuenta había sido suspendida Y yo como que what the fuck ¿Qué pasó? Esas acciones inapropiadas pues la verdad no tienen sentido alguno O no tienen alguna explicación lógica Simplemente dice eso y se acabó el tema Dando a entender que tal vez su cuenta fue descubierta con tarjetas clonadas o con compras ilegales O tal vez el uso de programas o el uso de archivos Tanto así como el bypass O bueno, reged y citó esa vaina mi hermano Voy y le escribo a los moderadores de Garena Y veo que tampoco estoy en el Discord de los influencers Veo que también me sacaron de ahí Le escribo al moderador porque yo lo tengo agregado en Discord Y lo que me dijo fue lo siguiente Fuiste removido por infingir las reglas del programa Y se encontraron irregularidades en tu cuenta por lo cual fue baneada Y le pregunté cuáles irregularidades si yo no he hecho nada Esto incluso pues dejó a la comunidad al libre pensamiento del que haya sido Pero por los malos comentarios que este recibía diariamente acerca de sus diamantes Pues la comunidad empezó a sospechar que sus cuentas fueron suspendidas Debido al uso y al abuso de diamantes de dudosa procedencia Por lo cual procedieron a expulsarlo del programa de influencers Y a su vez banearle las cuentas que tenía con fondos y beneficios Antes de que Bebecito por supuesto pueda venderlas y engañar a alguien tal vez Porque recuerden que una cuenta con un fondo de influencers Por el simple hecho de tener esa exclusividad en manos Puede llegar incluso a costar un poquito o mejor dicho muchísimo más De lo que cuesta una cuenta normal Y es que este tema de Bebecito es bastante extraño y polémico El simple hecho de tener al menos tres cuentas con su nombre y fondos de influencers Daba a entender que algo andaba mal Es bastante raro y a la vez bastante triste El como Bebecito teniendo tanto Y a su vez haber invertido tanto dinero en un juego Termine quedándose sin nada Sin los diamantes que invirtió Sin las medallas que compró Y por supuesto sin cuenta exclusiva y verificada Que tanto le costó conseguir Según sus propias palabras Él a sus tres cuentas les había invertido un aproximado de 100 mil dólares Así como lo oyen 100 mil dólares Con eso pues en mi país me puedo estar comprando dos Mercedes Benz O una buena casa para el resto de mi vida A todas, en todas juntas Yo le he metido más de 100 mil dólares a todas mis cuentas Y la perdí Súper fácil Pero en este caso Bebecito decidió gastar ese dineraco mi hermano En diamantes y en cositas para el juego Que lastimosamente hoy en día Perdió por completo La verdad es que Bebecito opinión personal gente Es de admirar Ayuda bastante a su comunidad Dejando a un lado los beneficios Dejando a un lado los intereses Simplemente quiere aprovechar el poder que tiene con sus diamantes Para poder ayudar a la comunidad en general Pero la verdad es que el tema de sus diamantes Y la procedencia de estos No nos queda claro a todo el mundo Cabe recalcar que simplemente es mi opinión personal Lo respeto Me agrada mucho que sea así con su comunidad Pero se terminó equivocando demasiado mi hermano No sé si el poder de los diamantes Le dio un poquito de avaricia Al querer tener tres cuentas con banners a su nombre O qué habrá pasado Él simplemente tiene la respuesta a todo eso Pero dejando a un lado eso Por supuesto pues El caso de Bebecito es un caso bastante extraño Y a su vez bastante interesante de comentar No sé si estoy completamente correcto De todo lo que hablé en este video Pero parte de lo que saqué Y parte de lo que están escuchando Lo hice viendo sus videos Lo hice viendo los comentarios de sus videos Y por supuesto guiándome un poco de información Que me pueden dar ciertas personas Que están dentro del programa Para quienes deseen saber Bebecito a la actualidad Sigue subiendo contenido de Free Fire Cuyo último video a la fecha de mi video por supuesto Que fue hace dos días O sea el 27 de junio Sus vistas en TikTok Siguen estando bastante buenas la verdad Superando incluso las 100.000 vistas En la mayoría de sus videos Lastimosamente debido al gran problema Que tuvo debido a su método de recargas TikTok optó también por quitarle El verificado en su página de TikTok Pero eso no lo detuvo A seguir creando contenido Para la plataforma Donde cuenta con más de 4 millones de seguidores Por otro lado Su canal de YouTube Se vio bastante afectado En cuestión de vistas Las cuales a la actualidad A pesar de tener más de 500.000 suscriptores Los videos no superan las 10.000 vistas Si nos preguntamos por su cuenta Pues a la actualidad No tiene una cuenta personal de Free Fire Por lo cual está usando la cuenta de Aleja Quien sería su novia Pero de igual forma Está en planes de comprar alguna Nos comentó en algún video de él Compraste una cuenta Eh no Todavía no he comprado una cuenta Ahora mismo estoy jugando En la cuenta de mi novia Aleja Y bueno con respecto a sus diamantes Sigue recargando Pero según él comenta Que lo está haciendo ahora A través de una página Que le paga por caminar No sé Tal vez la promoción Tal vez sea verdad Tal vez sea mentira No la he probado a mi hermano Pero es lo que él está comentando Que está empezando a recargar De esa forma Y por supuesto Con su propio dinero también ¿Cómo consigues tantos diamantes Para Free Fire? Ahora mismo estoy usando Una aplicación La cual me está pagando Por yo caminar Al principio pensé Que era mentira Pero sí Funciona la aplicación Algo bastante curioso Esa forma de conseguir Diamantes actualmente De su parte Pero lo importante Es que está activo Y bueno Este ha sido el caso De Bebecito Un creador de contenido Con bastante potencial El cual de la misma forma Que tuvo éxito Debido a sus diamantes Pues también tuvo Serios problemas Por no esclarecer El cómo los conseguía Perdiendo verificación Tanto en TikTok Como en el programa De influencers La verdad es que Me gustaría saber Qué opinan al respecto De este tema ¿Creen que fue justa Su expulsión del programa? ¿O fue muy exagerada Por parte de Garena? La verdad es que Bebecito tiene bastante potencial Con todo lo que hace Y con todo lo que tiene Como para poder Volver a resurgir Y tal vez En un futuro Quién sabe Volver al programa Y por supuesto Volver a tener su verificación En TikTok Trataré de traer Este estilo de videos Más seguidos al canal Pero la única forma En la que sé Que les gustó esto Pues es viendo los likes Así que ya lo saben Si el video les gustó Pueden dejar ese bello like Que siempre me ayuda Y me motiva por supuesto Compartir el video Con algún amigo Que les interese el tema Y si eres nuevo Pues te invito a que te suscribas A esta gran familia De victercitos Y de victercracks Que sé que te va a gustar Si tienen más temas interesantes De creadores de contenido De Free Fire Pueden dejarme en los comentarios También para poder hacer un guión Y armar algo chévere En el futuro Un placer haberles traído El contenido del día de hoy Así que por mi parte Pues no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!